En la presentación de este libro colectivo titulado Iniciativas para la Sustentabilidad y el Cuidado de la Casa Común en la Ibero Puebla, este 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Este libro es una compilación de los esfuerzos que se realizan desde diferentes áreas del Ibero Puebla, como parte de un ejercicio de visibilización de la transversalidad del tema ambiental en la vida de la universidad. Para su presentación consideramos dos momentos. Primero, la presentación por parte de nuestro rector, Mario Ernesto Patrón Sánchez y la directora general académica, Lilia María Vélez Iglesias, a quienes agradecemos su presencia en este presidio. Posteriormente, y por temas también de atención de agenda, haremos un segundo momento con la presentación resumida por parte de cinco de los 11 autores de la obra, a quienes presentaremos con posterioridad. Estimado Mario, te damos el micrófono. Muy buenas tardes a todas y a todos. Seré breve, no sólo por economía de tiempo, sino para que realmente ustedes escuchen a quienes saben, a las autoras de esta obra que estamos presentando el día de hoy. Hoy conmemoramos el Día Mundial del Medio Ambiente. Las fechas se conmemoran por buenas y por malas razones. Y cuando hablamos del medio ambiente, indudablemente tenemos que afirmar que lo conmemoramos bajo la idea de mínimamente hacer conciencia de la crisis ambiental que enfrenta el mundo. Por eso es que, dialogando con Vale, con Lilia, veíamos que no había mejor manera de conmemorar institucionalmente el Día Mundial del Medio Ambiente que haciendo alusión a nuestras apuestas institucionales. Acá ustedes encontrarán 11 historias, 11 relatos, 11 pautas analíticas que condensan distintos esfuerzos de la universidad. Ustedes saben que nuestra pauta de modelo educativo, nuestra pauta de interpretación institucional de la realidad, nos impone el imperativo de generar mecanismos de congruencia interna para salir a lo externo con procesos de incidencia y sobre todo de exigibilidad. Eso es lo que encontrarán en este relato de iniciativas para sustentabilidad y cuidado de la casa común. Encontrarán procesos de incidencia en la realidad, asociados con distintos tentáculos de nuestra universidad. Es una obra que da cuenta del carácter inter y transdisciplinario de nuestro trabajo. Encontrarán áreas de la Dirección General Académica, áreas de la Dirección General del Medio Universitario, nuestro ecosistema de institutos, laboratorios también. Y encontrarán una participación viva de actores sociales, porque hay experiencias que van ad extra, hacia afuera de la universidad. Pero también encontrarán experiencias asociadas con docentes, académicos, académicas, personal administrativo de la universidad. Y fundamental, la participación estudiantil en todas estas iniciativas. Hoy que conmemoramos el Día Mundial del Medio Ambiente, también tenemos que conmemorar nuestras preferencias apostólicas universales. Estamos prácticamente a la mitad del camino de las preferencias apostólicas, a cinco años. Y hay un envío claro que trastoca la identidad de todas las universidades jesuitas, que es el cuidado de la casa común. El esfuerzo institucional no se agota en estas once experiencias, pero sí son once experiencias que son fundantes y que nos dan perspectiva de horizonte en términos de universidad. Quisiera yo compartir dos elementos más, además de la caracterización de la obra. Y primero, sin salirme de lo que hoy nos mandata para hablar, pues es importante para mí referir que acabamos de vivir una jornada electoral a nivel de país y tendríamos que preguntarnos cuáles fueron las plataformas políticas que plantearon una agenda de crisis de cambio climático y de protección de medio ambiente. Y tendríamos que contestarnos que ninguna. El debate de contrastes fue alrededor de si había que cancelar o clausurar una termoeléctrica, pero no una política de Estado. Y quiero compartir con ustedes, de manera muy breve, algunos datos de nuestra realidad de país. Entre 1995 y 2019, México ha incrementado su emisión de gases de efecto invernadero en 46%. De acuerdo con Greenpeace, México tiene el 68% de su población en una situación de vulnerabilidad provocada por el cambio climático. Mientras se tienen documentados por lo menos 560 conflictos socioambientales, ocasionados o vinculados con un modelo de desarrollo que no es desarrollo, que no pone en el centro ni a las personas ni los bienes comunes. Al contrario, tiene una perspectiva utilitaria, particularmente de los bienes comunes. Por eso es que todos los acuerdos de París hoy están rebasados. Indudablemente no vamos a llegar a las metas. Pero además, que ya son metas obsoletas, resulta claro que los Estados-Nación no están comprometidos con la gestación de nuevos modelos de desarrollo que permitan revertir de fondo y de manera estructural esta dinámica no solo de país, sino de mundo como tal. Por eso el libro es una pauta de esperanza también. Porque si los Estados-Nación, aquellos que tienen que definir las coordenadas macroeconómicas a nivel global, no están comprometidos con esta causa, es donde surgen las iniciativas universitarias. Y justo es ahí donde el libro, la obra, nos invita a mirar a lo local, nos invita a mirar a lo regional, nos invita a mirar a lo comunitario. ¿Por qué? Pues porque dentro de otras cosas es ahí donde se construye la esperanza. Es ahí donde se tejen, se imbrincan proyectos que permiten estrategias de sustentabilidad y de cuidado del medio ambiente. Cierro solamente señalando cuál es el llamado como universidad jesuita. Encontrarán en la obra perspectivas para estrategias de movilidad sustentable de nuestra universidad. Encontrarán en la obra perspectivas de estrategia también para el tratamiento y el cuidado de los residuos de la universidad. Somos, tendremos que seguir siendo, pero tenemos todavía que ser más profundos en ser la universidad sustentable, número uno en Puebla y en la región de México hacia el sur sureste. Tenemos que seguir profundizando en nuestra agenda formativa hacia las juventudes. Yo he refrendado en varias ocasiones que, haciendo una interpretación de las preferencias apostólicas universales, hay dos ejes transversales, hay dos ejes transversales que tenemos que transminar en todas nuestras funciones sustantivas. Uno es nuestra apuesta para formar jóvenes, mujeres y hombres que sean constructoras de paz. Y la segunda es jóvenes, mujeres y hombres que sean cuidadoras, cuidadores de la casa común. Porque finalmente es en las generaciones que hoy se están formando en nuestra universidad, donde tenemos que construir hacia adelante las pautas de transformación y de esperanza. Quisiera terminar solamente agradeciendo a Lima, indudablemente a Vale por su capacidad de gestión, de liderazgo. Hemos podido ir consolidando en la universidad, desde luego que desde Lima, desde ciencias ambientales, pero también desde nuestra dirección de planta física y otros espacios y tentáculos de nuestra universidad, un grupo de trabajo que tiene justamente como encargo, construir nuestra congruencia interna para salir a generar procesos de exigibilidad y de transformación en la realidad. Y en ese sentido, si bien cuando conmemoramos el Día Mundial del Medio Ambiente, tenemos que hacer conciencia de esta cultura de muerte, también tenemos que hacer conciencia de esta cultura de vida, que son nuestros esfuerzos institucionales y que pasa, y con esta última idea termino, desde mi perspectiva, poniendo en el centro, sí el cuidado de los bienes comunes, pero a las personas que son cuidadoras de los bienes comunes. Por eso es que termino reivindicando a nuestras cuidadoras, agradeciéndoles de manera honesta lo que hacen por su universidad, por nuestro proyecto educativo, pero también termino reivindicando a las y los defensores socioambientales en nuestro país, que trabajan día a día, momento a momento, pues en condiciones de inseguridad, poniendo en riesgo su vida, pues por la preservación del medio ambiente. No se la pierdan, de veras que vale la pena, son 11 relatos, 11 historias, pero sobre todo es la traducción de una perspectiva de proyecto educativo. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias Mario por tus amables palabras. Lilia, tienes el micrófono. Bueno, pues muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy. Me parece que Mario ya hizo, pues un… enmarcó muy bien cómo está este libro y por qué nos interesa que se conozca y que se visibilice el esfuerzo que estamos haciendo institucionalmente en la universidad para, por un lado, ser una universidad sustentable y por otro lado, formar y generar conocimiento útil. Ya también lo decía Mario, este esfuerzo está coordinado por Valentina, que es nuestra directora de Lima, pero en él participan personas de distintas áreas de la universidad y que de alguna manera están trabajando o están colaborando en estos esfuerzos. Y a todos quisiéramos agradecerles por este trabajo que se hace, a veces un poco callado, pero que queremos justo con esto visibilizar. Y que también me parece importante destacar que este grupo del que hablaba Mario, que es un grupo en donde hay no solamente personal académico, sino también personal administrativo, particularmente de la Dirección de Planta Física, que pertenece a la Dirección General de Administración y Finanza, pues que han logrado trabajar de manera conjunta y han logrado establecer objetivos, metas que nos ponen, cada año nos ponen a todos nosotros para que podamos trabajar y avanzar en cada uno de los rubros que son impertinentes y que nos ayudan a hablar de un campus sustentable. También, bueno, pues como lo cita en la presentación que hace Valentina en el libro, estos esfuerzos que se están haciendo, están claramente respondiendo a estas preferencias apostólicas de la Compañía de Jesús, de las que ya hablaba Mario, y también del proyecto común de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús, que en su diagnóstico reconoce como uno de los clamores de la realidad, precisamente este deterioro del medio ambiente. deterioro que se plantea aquí en el proyecto común como resultado de este proceso de mercantilización de la vida, de la vida toda, como parte de los nuevos estadios de la reproducción del capital o del capitalismo en el que estamos viviendo. Entonces, esta mercantilización que de alguna manera rompe la relación que tenemos con la tierra, que tenemos con el medio ambiente y que genera procesos como la crisis de cambio climático. Entonces, pues esto que ustedes van a ver en estos 11 relatos de los que hablaba Mario, justo están respondiendo a este planteamiento que se está haciendo desde la Compañía de Jesús. Y bueno, particularmente porque también en el proyecto común de la provincia se habla de una necesidad de profundización del apostolado intelectual, es decir, cómo podemos nosotros como parte de la obra de la Compañía de Jesús, particularmente de la obra educativa y del apostolado intelectual, tener o dotar de mejores herramientas que nos permitan, por un lado, entender la realidad en la que estamos viviendo, en este caso entender la realidad de la crisis ambiental, de la crisis de cambio climático, pero al mismo tiempo y también muy en el sentido de una mirada desde el planteamiento, por ejemplo, de Ellacuría, cómo esas herramientas que son resultado de nuestro trabajo intelectual pueden ayudar en las distintas luchas que hay por nuestra casa común. Lo decía Mario, por ejemplo, qué hacemos, qué tipo de herramientas, resultado de nuestro trabajo intelectual, podemos aportarle a las y los defensores del territorio, a las y las personas que luchan, por ejemplo, por el derecho al agua, por quienes están preocupados por la contaminación de los ríos, de los lagos, del aire, etcétera. Entonces, parte de este trabajo que está narrado en estos 11 relatos, pues tiene que ver precisamente con la generación de este conocimiento que permite avanzar en estas luchas. También nos permite plantear distintas dimensiones o distintas formas en las que nosotros estamos apostando como universidad jesuita, precisamente a poner este granito de arena. Una primera, por ejemplo, en formar expertos. Entonces, hay uno de estos relatos que se dedica, pues hablar de nuestra licenciatura en ciencias ambientales, que está anclada en el Departamento de Ciencias Sociales. Ahí, pues es un programa curricular en el que nosotros apostamos por formar personas, hombres y mujeres que sean capaces de generar soluciones para los problemas que se enfrentan en los distintos sistemas. Entonces, ese es un primer granito de arena, pero creemos que ese no es suficiente. Está muy bien que podamos generar estos expertos, expertas, que además trabajan, colaboran algunos de ellos con nosotros en distintas áreas, dando clases o bien, por ejemplo, en el área de planta física o en el propio IMA. Pero no basta, no es suficiente con eso, con este programa curricular. Sino que también, por ejemplo, está todo el proyecto, los proyectos de investigación. Y es muy interesante porque buena parte de nuestros proyectos de investigación, si uno revisa, digamos, nuestro catálogo de proyectos de investigación, pues están vinculados precisamente con temáticas que tienen que ver con el medio ambiente. Y algunas de ellas están narradas en el libro. No son todas, por supuesto nos faltan muchas más, pero ahí ponemos una muestra de qué tipo de investigación estamos haciendo y para qué la estamos haciendo. ¿Cuál es el interés en este proceso de generación de conocimiento? También, pues, cómo documentamos y acompañamos luchas que se están dando en distintas, a nivel regional, a nivel local, a nivel nacional. Entonces, ahí tenemos planteamientos que se hacen con defensores, defensoras. También, procesos en donde participamos con actores sociales y actores públicos. Es un trabajo muy intenso el que se hace para, por ejemplo, sentarnos a dialogar con distintos actores de las dependencias, de las instancias, de los tres órdenes de gobierno, para poder plantear, lo decía ahora Mario con el tema del nuevo gobierno, pues políticas, una política de Estado y políticas que vayan derivando a nivel local, regional, estatal, que permitan incidir. Entonces, eso me parece que también es importante. Y, pues, la parte propiamente del campo sustentable, que hay ahí varios planteamientos que tienen que ver con decisiones que hemos tomado, por ejemplo, en temas de movilidad, cómo podemos hacer este campus más sustentable, aportando nuestro granito de arena con una movilidad sustentable. Todos nosotros o la mayoría de nosotros, a lo mejor venimos en coche, muchos de nosotros estaríamos dispuestos a compartir, pero a lo mejor no lo hemos hecho. Tenemos también temas que tienen que ver con los residuos, con el programa que ahí estamina, bueno, que tiene que ver con todo el tema de reciclado, de disminuir nuestra generación de residuos, etcétera. Entonces, eso es interesante, todas estas medidas, acciones, etcétera, que nos llevan a obtener esta certificación de Green Metric, que tratamos siempre de ir mejorando y decía Mario, pues, de seguir siendo la universidad más sustentable de Puebla. Pero no es un fin en sí mismo, sino es un fin de cómo ponemos el ejemplo y colaboramos para que esto tenga un impacto a nivel regional. Y ya voy cerrando, pero quisiera no dejar de lado el tema estrictamente académico, que también está plasmado en estos relatos, y que tiene que ver cómo intentamos formar, no sólo a quienes están en el programa de ciencias ambientales, sino también a todos nuestros estudiantes. Y eso lo hacemos a través del eje transversal, que ya mencionaba también Mario, de sustentabilidad, es decir, un eje que atraviesa la institución y que está presente para hacernos reflexionar. Sustentabilidad, y bueno, aquí están los expertos, es un concepto polisémico que tiene muchas significaciones, pero al final lo que nosotros tratamos de hacer es que cada uno de quienes pasamos por aquí, ya sea como estudiantes de cualquiera de nuestras licenciaturas, posgrados, educación continua, etcétera, nuestros profesores y profesoras y quienes estamos, digamos, en la parte administrativa, nos quede por lo menos una noción de lo que es ser sustentable y cómo podemos contribuir, no sólo aquí, sino en nuestras casas, por ejemplo. Entonces, ese eje es importante y está ahí. Y en el caso específicamente de las y los estudiantes, pues también tenemos una de nuestras competencias genéricas que se incorporó recientemente, quiero decir recientemente, en el sistema universitario Jesuita para los últimos planes de estudio que estamos poniendo en marcha a partir de otoño y que tienen esta competencia genérica que hemos denominado sustentabilidad y que también ahí la podrán ver en el texto cómo atraviesa precisamente estos relatos. Entonces, ¿qué pretendemos? Que no está, que no anclado a un espacio curricular, no una materia, no una asignatura, sino a lo largo de la trayectoria, las y los estudiantes puedan precisamente entender, comprender el concepto de sustentabilidad o los distintos conceptos, confrontarlos, ver su relación, por ejemplo, con el modelo capitalista y al mismo tiempo puedan entender que no importa cuál es el programa académico en el que estén, no importa si están estudiando literatura, arquitectura, diseño, ingenierías, finalmente todas y todos podemos contribuir desde nuestras profesiones y desde nuestra vida a, pues, intentar este cambio en la mirada que tenemos en nuestra relación con el medio ambiente, pero también que podamos todas y todos contribuir a mejorar las condiciones de vida. Entonces, este texto que, pues, está coordinado por Valentina, pero en donde participan distintos académicos, distintas personas con las que colaboramos, no solamente de tiempo completo, es un texto que nos habla de eso, de todos estos esfuerzos desde el punto de vista académico, pero también desde el punto de vista administrativo para poder contribuir y ser congruentes con los planteamientos que estamos haciendo, como decía Mario, porque somos un actor relevante. Y creo que esto, y aquí encontrarán textos que tienen que ver con eso, hace que nos llamen, que nos llamen actores públicos para que les ayudemos a diagnosticar, y aquí hay algunos de esos textos, para que les ayudemos a generar políticas, para que les ayudemos a conciliar entre grupos que están luchando o que están tratando de plantear o de incorporar temas en la agenda. Entonces, creo que hay que felicitar mucho el trabajo que se ha hecho desde Lima, pero también desde otras áreas, por ejemplo, el Instituto de Derechos Humanos, por ejemplo, Ciencias Ambientales, por ejemplo, Planta Física, el IDIT, aquí está Goyo, que también tiene un texto por ahí, y que habla de esta relación, porque a veces pensamos en el IDIT como algo estrictamente vinculado con tecnología, las ingenierías, pero ahí tenemos un granito de arena, y ahí, por ejemplo, el doctor Gregorio nos habla sobre esto. Entonces, bueno, invitarles, yo sé que hay una segunda parte que hablará más sobre el texto, pero invitarles a que lean, a que revisen este texto, a que lo utilicen, por ejemplo, para sus clases, si ustedes son profesores, profesoras, pues les puede dar ejemplos para todo este tema de las competencias genéricas, les puede dar ideas, actividades, y pues que sigamos todos contribuyendo. Y, bueno, ya lo decía Mario, estamos frente a unos pocos meses a un nuevo gobierno y creo que podemos tener ahí una aportación sustancial en el tema de la agenda ambiental. Entonces, pues muchas gracias a todos los que colaboraron con el texto, muchas gracias a Valentina que lo coordinó, y sobre todo a todos los que están contribuyendo desde la universidad. Gracias. Como bien dijeron Lilia y Mario en la primera sección de la presentación, este libro está compuesto por 11 capítulos elaborados por colaboradoras y colaboradores adscritos a la Dirección General Académica, a la Dirección General del Medio Universitario, pero también a la Coordinación General de las Preparatorias de la Ibero. En su conjunto destacan no sólo la vigente ocupación del tema ambiental, desde áreas y departamentos de la universidad, sino la incidencia que tienen estos en la realidad con la tensión de necesidades urgentes en eventos naturales, ante condiciones estructurales, y fundamentalmente la coherencia institucional con el discurso ambiental desde las diferentes actividades sustantivas universitarias, a saber, la docencia, la gestión y la investigación. Estos esfuerzos se han certificado durante los últimos cuatro años por la Universidad de Indonesia en el Ranking Internacional de Green Metric. Pese a su relevancia para el seguimiento, la evaluación y el cambio, los indicadores son elementos que no nos permiten visibilizar la riqueza de los procesos. Como un intento de atender lo anterior y como parte del trabajo realizado en un proyecto de investigación que se llama El Cuidado de la Casa Común en la Ibero Puebla, Sistematización de los Esfuerzos e Impactos, financiado por la Dirección de Investigación y Posgrado, convocamos a profesores, a investigadores y a colaboradores de la universidad con experiencia en la incidencia social a escribir algunos artículos con énfasis en el tema ambiental y la sustentabilidad. Once colaboradores aceptaron y sobre todo concluyeron el proceso de propuesta, evaluación, dictaminación y corrección de su elaboración. En este contexto, invitamos a la presentación de las contribuciones de este día a cinco de los autores de los capítulos, pero no quiero presentarlos sin primero decir que en el libro también encuentran las siguientes experiencias. Sistemas de captación de agua de lluvia en colonias periféricas del sur poniente de la ciudad de Puebla, una alternativa ecotecnológica ante el desabasto de agua. Este capítulo fue elaborado por Verónica Adriana Rosas Jiménez y Salvador Gutiérrez Zamora. También tenemos el capítulo de Mina López hacia un campo sustentable, gestión integral de residuos en la Ibero Puebla. También tenemos el capítulo de iniciativas para la movilidad sustentable en la Ibero Puebla de mi autoría. Está también el capítulo de Claudia García Marañón y Susi Cruz Ramírez, titulado Las ciencias ambientales, una mirada desde la Ibero Puebla. Asimismo, contamos con la colaboración de Manuel Antonio Silva de la Rosa con la experiencia del espíritu de la Universidad Jesuita en el cuidado de la Casa Común. Y finalmente, con una colaboradora no de tiempo que se llama Carol Lara y sus estudiantes, la documentación del diseño de boca y comestible propuesta en Casita de Barro de San Jerónimo Tecuanipan. Las experiencias que van a escuchar ahora son en realidad las que menos pensaríamos que están asociadas con la sustentabilidad y por eso es que están sentados ahora en esta mesa y que nos presentarán en una participación de 10 minutos la maestra Mercedes Núñez Cuétara, coordinadora del área de servicio social, la doctora Nadia Eslinda Castillo Romero, directora del Departamento de Ciencias Sociales, el licenciado Roberto Rosete Guzmán, académico de tiempo del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría, el maestro Héctor Jesús Morales Rodríguez, coordinador académico de la preparatoria Ibero-Tlaxcala, y nuestro compañero, el doctor Gregorio Romero de la Vega, académico de tiempo del Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica. Con la lectura de estas contribuciones a los cuales los invitamos a leer en una liga y un QR que Anita les va a pasar al final, pues damos fe de la ocupación de lo ambiental por las diversas áreas de la universidad en resguardo, como ya lo decía el rector y la doctora Lilia, de nuestras encomiendas como una obra educativa confiada a la compañía de Jesús, guiada por las preferencias apostólicas universales. Todas ellas forman parte de la coherencia institucional de atender la crisis socioambiental, pero también de incidir en la realidad a través de proyectos de educación, de diagnóstico y de intervención. Su sistematización sin duda abona a la construcción de nuestra memoria institucional. Entonces los invitamos no solo que escuchen a nuestros compañeros, sino que también pues revisen las otras contribuciones que están muy presentes en nuestro corazón, pero sobre todo en la obra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vale. Buenas tardes a todas y todos. Yo soy Mercedes Núñez y voy a compartirles pues una serie de reflexiones y sobre todo de aprendizajes que tuvimos en la universidad a raíz de un proyecto pues de cinco años en la región central de los valles de Atlixco, a raíz del sismo del 2017. Ustedes recordarán la magnitud de ese desastre natural y eso llevó a la universidad pues a un trabajo de cinco años sobre esto, pero que ya tenía sus antecedentes de 10, 12 años en la zona. Entonces voy a compartirles un poco esa experiencia y sobre todo los retos que a nivel comunitario, psicosocial y relacional hay o encontramos en campo al momento de implementar estrategias de sustentabilidad o del cuidado de la casa común. Entonces es una experiencia muy concretita, pero creo que muy reveladora y que tiene mucho que ver con los retos para ir acogiendo como estas ideas o imaginarios o realidades de sustentabilidad e irlos aplicando. Entonces va más o menos por ahí, en ese entonces yo estaba en el área de desarrollo comunitario, ahora estoy en el área de servicio social, sin embargo antes de arrancar con la experiencia sí quiero hacer énfasis en esto que ya decían anteriormente con la presentación, el tema del cuidado de la casa común y de la sostenibilidad, sustentabilidad es un tema que a la universidad la atraviesa completamente. Lo que les voy a contar lo viví desde desarrollo comunitario, pero recientemente hace una semana en servicio social nuestras consejeras y consejeros consultivos que sesionamos nos decían, es que en tu misión tienes que incorporar ya el tema del deterioro ambiental en la casa común, ya no vale decir y otras causantes, porque hablamos de la pobreza, la marginación, la exclusión y otras causantes, decían en esas otras causantes tiene que venir este tema porque ya es un presente y una realidad que nos aqueja. Entonces en ese sentido también el libro creo que refleja esto, el quehacer de varias áreas con objetivos y dinámicas diferentes aparentemente, pero todas abocadas en este proceso. Bueno, un poquito de contexto para que entiendan un poco de dónde vienen estas reflexiones, pues a raíz del sismo del 2017, la Mixteca Poblana, en los valles de Atlixco, hay un impacto muy fuerte de un desastre natural, sabemos quienes estamos en estos términos que detrás de un desastre natural hay un desastre social, que sólo vino a evidenciar las condiciones de vulnerabilidad en la que ya vivían esas poblaciones, no fue casualidad cuáles fueron las casas que se cayeron y cuáles no, tiene que ver un poquito con esto. Entonces la Ibero va a esas regiones y se encuentra con otras organizaciones que estaban trabajando en la zona y se alían, generan una red que se llamó Red 19S, ocho organizaciones de la sociedad civil, más la Universidad Iberoamericana Puebla, que obtuvieron, sumaron esfuerzos y recursos para estar trabajando en la zona pues alrededor de cinco años, lo que era un proyecto de un año se convirtió en un proyecto de cinco años. Y ahí estaba la Ibero, especialmente en dos comunidades, que es Huejotal y Agriotlicha y de la que se desprende lo que les voy a compartir, pues trabajando para la reconstrucción de las comunidades, no sólo la reconstrucción de viviendas, el proyecto era más amplio, implicaba también reconstrucción de medios de vida, económicos y demás, pero me centraré sólo en este momento de reconstrucción de cuatro viviendas y espacios públicos. ¿Qué pasó ahí? Entonces va más o menos por ahí el tema del contexto. Uno de los objetivos de este proyecto era precisamente recuperar las técnicas de sustentabilidad que ya tenían las propias comunidades. Si ustedes conocen la zona, verán muchas casas de adobe que no se cayeron, muchas casas de tres pisos de concreto muy mal construidas que se cayeron. Entonces el proyecto no era sólo de reconstrucción, sino de diálogo, de conocimiento, de recuperación de saberes y formativo. No sólo íbamos a reconstruir cuatro viviendas, porque el gobierno hizo mil cuartitos, sino implicaba más, es un proceso de diálogo, de recuperación y de soñar una vivienda sostenible. Para no hacerles el cuento largo, se rehabilitaron 40 viviendas aproximadamente, algún muro, alguna cosa y se construyeron de cero cuatro casas. La experiencia que yo les voy a contar o las reflexiones que yo les voy a contar tienen que ver con ese diálogo y ese devenir con esas cuatro familias en el proceso de reconstruir su casa. Entonces vamos o menos por ahí. Por eso el capítulo del libro se llama De lo desplaneado y deseado, que todo es el concepto de sustentabilidad de un mundo verde, de que mi casa sea sostenible económicamente, que no dependa de la luz y del drenaje, a lo encontrado y desarrollado, como esa brecha y qué pasó ahí. Entonces yo les voy a contar más o menos qué es lo que creemos que pudo haber pasado ahí. Les comentaba, con estas cuatro familias se trabajó un año entero en la planeación de la vivienda, sueña tu casa, qué necesitas, cuáles son los espacios y demás. Estos talleres eran abiertos a toda la comunidad, si bien el beneficio material eran para estas cuatro familias, que la propia comunidad a través de sus comités decidió qué familias y en qué orden se les iba a apoyar, eso es importante clarificarlo, los talleres eran abiertos porque se trataban temas de adobe, de mejoras para buenas prácticas de construcción, todo este tema, ecotecnias muy sencillas como sistemas de captación de agua de lluvia, el pintado de las paredes con tierra y nopal, que terminó siendo tierra y la pintó el sellador de cómex, pero bueno, eso es parte también de esta discusión, pero estaban abiertos y funcionó muy bien, al principio iban, este primer año fluyó, todo eran ideas maravillosas que los y las personas de la comunidad plasmaron y que estudiantes del Ibero Puebla a través del arquitecto del proyecto, mi compañero Edino Díaz, que también es colaborador de desarrollo comunitario, pues materializaron en dos prototipos de vivienda, entonces recopilaron todos estos sueños de las personas más todas las bondades de los proyectos sustentables y de las ecotecnias en dos modelos. Estos dos proyectos o prototipos de vivienda incorporaban baño seco, incorporaban estufas lorena, sistemas de captación de agua de lluvia y el uso de materiales naturales para la construcción, como la tierra para la pintura de las viviendas y los techos también, pues sí, como una especie de bajareque y de madera. Todo hasta ahí fluía bien, ese primer año parecían estar en sintonía, lo que las comunidades deseaban y quedaban, nadie ponía, querían, perdón, nadie ponía en cuestión el deterioro de la huella ambiental, nadie quería contaminar los ríos, todos decían no, esto está padrísimo porque pues no necesito drenaje o en fin, o voy a tener agua. Entonces, en teoría todo era perfecto cuando llegó el tema de ponerlo en la acción, aterrizarlo, ahí es donde empiezan las peticiones de pequeños cambios que despiertan un poquito las alarmas. Oigan, ¿y qué tal si en lugar del baño seco pues mejor nos conectamos al drenaje? Entonces, ya dialogándolo, ese fue un primer, el cambio más radical y que implica muchas cosas o muchos procesos o retos psicosociales y comunitarios que quiero abordar, son tres concretamente. El primero, y este de los baños secos, cambiarlo a la conexión del drenaje, tiene que ver con la idea del progreso y lo que es digno. Entonces, al interior de la universidad dijimos, ya nos echaron para atrás lo de los baños secos y decíamos, pues sí, es que cómo podemos exigir en las comunidades como todo el peso de la sustentabilidad cuando nosotros aquí y en nuestras casas no tenemos baños secos, entonces tampoco es un digno un baño seco, entonces esa fue la primera, digamos, marcha atrás, negociación o tensión, las cuatro viviendas tienen baños no secos, sino conectados al drenaje. Entonces, esto que estaba planeado en la sustentabilidad se fue un poquito desmoronando y detrás de esa idea del baño digno, pues hay una idea de progreso justamente y de lo que es digno o no, que hay que empezar a deconstruir para que no sólo este, yo creo que muchos procesos de sustentabilidad se vayan arraigando en el cotidiano de todas y todos nosotros y no sólo endilgarlo o aventarlo, las comunidades, de ustedes sean sustentables y nosotros vamos a seguir aquí en nuestro relajo. El otro elemento era el tema de los tiempos disonantes, ustedes lo saben, los tiempos comunitarios y los tiempos institucionales son otros, entonces tienes un año para ejercer el recurso, tiene que hacerse, entonces muchos talleres planeados de muros de bajareque y eso, entre que también llegó la pandemia, tuvieron que suspenderse y la comunidad no hay que romantizarla, no está exenta de todo esto, por supuesto que también ellos exigían rapidez de resultados, ya llevamos platicando un año contigo, pero cuándo está nuestra casa, cuándo está nuestro centro comunitario, cuándo, y eso tiene que ver un poquito con los tiempos disonantes de la modernidad que exige rapidez y eficiencia en los resultados y los tiempos naturales comunitarios, del disenso, de la apertura, del diálogo, entonces ahí hubo también como esa ruptura que imposibilitó ciertas partes del proyecto que se habían planeado, por ambas partes, también la comunidad lo abandonó, digamos, y nosotros también en pos de cumplir con los tiempos, pues ya no insistimos más, por decirlo de alguna forma. Y por último, el tercer reto psicosocial, colectivo, no sé, comunitario, social, que encontramos este concepto de individualización por encima de lo colectivo, muchas de las herramientas que tenían estas viviendas sostenibles eran en colectivo, vamos a poner un techo pero todos tienen que venir a aprender a poner el techo, entonces eran casas laboratorio de aprendizaje, pero cuando empezaron a ver y cuál es mi beneficio, si a mí no me vas a construir mi casa, pues no voy a ir a apoyar a poner el techo, entonces esta tensión entre lo individual y lo colectivo también se rompió. Consideramos entonces que para la sustentabilidad es necesario alejarse de esta idea tan arraigada del individualismo y tener conductas más sostenibles, por ahí hay una autora que dice retomemos estas conductas sostenibles como la austeridad, el altruismo, la visión de interdependencia de que somos necesarios, el aprecio por la diversidad para lograr proyectos de veras sostenibles y arraigados, entonces esa fue más o menos la experiencia, identificamos estos tres retos que nos obstaculizó, que el sueño de la vivienda sostenible fuera lo que tenemos, se respetaron algunas cosas como la pintura con tierra, los techos de madera y con esa capa de bajareque porque me parece fueron pertinentes para la comunidad, creo que eso fue clave, superó todos estos retos de la idea de progreso, de los tiempos disonantes y la individualización, ahí sí la encontraron como sentido y practicidad y lograron apropiárselo, entonces bueno, dentro de lo que no se logró, sí tenemos cosas que se lograron. Y ya nada más para concluir, pues me parece que esto que nosotros vivimos en una experiencia micro en el Valle de Atlixco es un reto para todos los proyectos de sostenibilidad o de sustentabilidad, el tema de desarraigar o desaprender ciertos constructos que están a nivel social pero sobre todo introyectados a nivel personal, relacional y comunitaria que impiden también pues que este cambio necesario y urgente sean posibles. Va por ahí, muchas gracias. Buenas tardes a todas las personas que están hoy aquí, agradezco por supuesto a Vale Campos la invitación tanto para escribir en este texto como igualmente para la presentación. Quiero comentarles que el texto, el capítulo que integra este libro lo escribí siendo coordinadora de la maestría en gestión de empresas de economía social así que cuando Vale sí fue en el 2019 me parece, ¿no? 2019, 2020 por ahí y luego bueno ya cuando me hizo la invitación para presentar este capítulo pues justamente lo que yo hice fue integrar una presentación que ahora mismo verán, que justamente hable desde los planes de estudio del departamento de ciencias sociales en donde claramente está la maestría pero también está la licenciatura en ciencias ambientales y desarrollo sustentable que también integra un capítulo este texto y que escribieron Susana Cruz y Claudia García que son académicas de tiempo bueno una es coordinadora y la otra es académica de tiempo en este departamento. Entonces dicho esto ahí está la presentación para que todos podamos ir siguiendo actualmente tenemos en el departamento de ciencias sociales estos dos programas a los que ya decía afortunadamente ya les puedo hablar de la licenciatura en ciencias ambientales y sustentabilidad porque justamente esta es producto de una actualización que hicieron tanto Claudia como Susana en años anteriores y que afortunadamente nos llegó el rebue la semana pasada por eso es que ya puedo hablarles de este programa. Pero igualmente seguirá conviviendo la licenciatura en ciencias ambientales y desarrollo sustentable que es finalmente el plan de estudios del que da cuenta el capítulo que ellas escribieron aquí. Y la maestría como ya decía en gestión de empresas de economía social que ahora coordina Carlos Piñeiro. Gracias Anita. Hablando de la licenciatura en ciencias ambientales quise hacer más que entrar al recuento de cuándo es que empezamos a hablar ya de los programas académicos como tal anclados en las universidades lo que hice justamente fue dar el antecedente de la licenciatura primero en desarrollo sustentable y ahora en sustentabilidad en esta universidad. Es decir cuáles fueron sus antecedentes cuál fue el primer plan de estudios que surgió y justamente lo datamos del 2005 con la ingeniería en procesos sustentables y desarrollo regional que estuvo anclado en el departamento de ciencias e ingenierías. Posteriormente y ahí digamos conviviendo ya la licenciatura en ciencias ambientales y desarrollo sustentable con el doctorado en desarrollo medio ambiente y territorio y un año después en el 2011 la maestría en cambio climático pues se fue conformando un ecosistema en estudios del medio ambiente que estaba anclado en estaba haciendo cuentas y yo creo que será el abuelito de Lima porque Lima tuvo otro nombre antes de Lima ¿cierto? ¿vale? Entonces es el abuelito de Lima que es justamente el PIMA que fue el programa interdisciplinar en medio ambiente en este programa es que estaban anclados los tres planes de estudio la licenciatura la maestría y también el doctorado. Si seguimos con la siguiente la decisión institucional de transitar a una licenciatura y no a una ingeniería y que estuviera la licenciatura anclada en el departamento de ciencias sociales pues justamente derivó a lo que ya han venido comentando desde el rector la directora general académica ahora ahora Cone también de abordar los problemas del medio ambiente desde una mirada social es decir si tenemos esta crisis de cambio climático pues justamente la tenemos por la actividad humana por la serie de comportamientos y actividades relaciones de poder que son resultado pues del mismo modelo hegemónico que vivimos desde hace por lo menos 250 años y que nada más va mutando en la profundidad de la acumulación y de la explotación la explotación de las personas y desde luego de todo nuestro entorno natural esa fue la razón a grandes rasgos para que transitara de ingeniería a licenciatura y entonces estuviera anclada en el departamento de ciencias sociales gracias y llegamos a la maestría en gestión de empresas de economía social justamente ya se tenía o ya se había hecho la discusión de que la licenciatura pasaba a ser licenciatura no ingeniería licenciatura y además centrada o anclada en ciencias sociales lo mismo pasó con la maestría en gestión de empresas de economía social que anteriormente estaba en el departamento económico administrativo ahora es el departamento de negocios estuvo muy poco tiempo pero justamente fue anclaro en el departamento de ciencias sociales para entonces pensar un modelo de desarrollo económico distinto al modelo capitalista que finalmente es el modelo hegemónico con el cual pues no sólo hacemos economía y las transacciones en los mercados sino que justamente pues va generando poderosas subjetividades y relaciones sociales que es finalmente lo que va marcando la pauta en el día a día en ese sentido como coloco en la lámina es a partir del 2012 que justamente teniendo en el horizonte la gestión de empresas desde la economía social es decir que no tengan la pulsión de la acumulación ni de la explotación entonces se pudieran ir resolviendo atendiendo los problemas estructurales derivados de este modelo hegemónico imperante gracias Anita y entonces en la maestría que tenemos pues la transversalización como tal de los enfoques de las perspectivas de género y de la sustentabilidad ahí sí en todas las materias como hace un rato hacía alusión el rector y también la DGA como en esta onda que atraviesa nuestros distintos planes de estudio esta es justamente una de los ejemplos teniendo en consideración que un modelo de desarrollo distinto anclado en la economía social tendría que justamente cuidar a las personas y los entornos naturales que están en el propio mundo conviviendo y en ese sentido tuvo la maestría distintos ejes formativos uno que tenía que ver por supuesto con la economía social con la gestión y con el cooperativismo ahora mismo este programa de maestría se encuentra en proceso de actualización del plan de estudios y en esa actualización del plan de estudios se tiene ya de una manera mucho más explícita en los propios ejes formativos la economía social e innovación y la sustentabilidad con el objetivo de seguir atravesando estos ejes el de la economía social la innovación y la sustentabilidad en toda la gestión de las organizaciones desde la economía social que lógicamente atiendan estos problemas estructurales como la propia pobreza desigualdad etcétera y en qué lo podemos ver en concreto en los principios y valores del propio cooperativismo que son resultado de la agencia cooperativa internacional en uno en particular que es interés por la comunidad esto en que se desdobla o en qué lo podemos observar en la participación de proyectos del impacto e interés para el bienestar social y cuidado del hábitat natural ese es uno y el otro en la generación de una agenda propia de sustentabilidad con otros actores del territorio estas dos son acciones muy concretas que justamente se anclan a este principio y que han dado como resultado algunos proyectos de titulación que se resumen en el texto que justamente tienen transversalizada este eje formativo de sustentabilidad y como aquí lo coloco observables en los proyectos de titulación como planes de mejora y estudios de caso y pues eso es a grandes rasgos dos planes dos programas de estudio anclados en el departamento de ciencias sociales que justamente contribuyen y atienden a este cuidado de la casa común muchas gracias bueno a mí me toca un poquito presentar el trabajo que ha realizado el instituto de derechos humanos Ignacio Yacuría desde hace ya varios años especialmente el informe relacionado con vulneraciones al agua y al territorio realizado y publicado en 2018 2019 en este sentido este trabajo un poco resumido sintetizado en el capítulo de este libro es un trabajo colectivo no es solamente el trabajo de Rosario que en ese entonces estaba en el área jurídica del instituto sino que es un trabajo colectivo con organizaciones que principalmente realizan trabajo en comunidades poblaciones colectividades que defienden el territorio y el agua organizaciones como el INDEC el Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban también la Coordinadora Nacional Plan de Ayala el MIOCUP MAIS entre otras en ese sentido las actividades de esta mesa Mesa Desca de Derechos Económicos Sociales, Culturales y Ambientales a lo que se dedica desde hace algunos años es a tener reuniones para la exigencia el señalamiento la documentación de casos que vulneran la dignidad la vida la integridad de las personas y las comunidades que defienden el territorio específicamente este informe y este capítulo se particularizan a las vulneraciones sí al agua y al territorio pero también amplía un poco el registro de aquellas vulneraciones a la defensa misma de los derechos humanos o del territorio a estas actividades para defender la vida pero también las afectaciones las vulneraciones al derecho a la integridad de los obstáculos de acceso a la justicia a un medio ambiente sano a la no contaminación entre otras vulneraciones para la realización de este informe este capítulo pues se tuvo una metodología específica que en resumidas cuentas pues es primero la integración el diseño adecuación de un formulario de registro y documentación de casos a violaciones a derechos humanos en ese sentido se adecuó primero a tomar datos generales de la vulneración una relatoría de los hechos pero también de interpretación de por qué esos hechos son vulneraciones a la vida a la integridad a la defensa del territorio esto este formulario se aplicó a integrantes de comunidades afectadas también a organizaciones que definen el territorio no solamente de pueblos originarios sino también de colectividades que habitan barrios o la periferia de algunas ciudades y también se sostiene esta caracterización esta cartografía con búsqueda de registros históricos que le den sostén justo a esta exploración del contexto que permiten la vulneración de los derechos humanos a la vida y al territorio esto pues constituye en realidad un esfuerzo para dimensionar a partir de casos concretos cómo es que se afecta estos bienes comunes o componentes del territorio de acuerdo a cada comunidad que están plasmados justo en este capítulo esta cartografía o caracterización de los casos pues constituyó en realidad 11 casos de violaciones a derechos humanos seis de ellos relacionados con la mercantilización del agua o de bienes comunes pero también con la realización de megaproyectos la concesión o más bien la emisión de concesiones mineras la realización de megaproyectos mineros de proyectos hidroeléctricos de proyectos para el tránsito de mercancías en Puebla esto implica también los posteriores cinco casos de el registro de las afectaciones o reacciones que se tuvieron por parte del estado o por particulares frente a esa defensa del territorio reacciones generalmente violentas desde las amenazas la intimidación el hostigamiento la persecución en territorio a partir de coches de automóviles de la fiscalía de la policía o de otras instituciones hasta algunas violencias más profundas como el asesinato de compañeros compañeras defensoras del territorio o la desaparición ahorita nombro algunos de los casos por supuesto también la difamación la deslegitimación de la defensa del territorio con la colusión de medios de comunicación hegemónicos en el estado que estigmatizan el trabajo diario de las comunidades y de las personas defensoras y pues esta cartografía o caracterización se reduce a un lugar y tiempo específico evidentemente el estado de Puebla pero principalmente en tres zonas la sierra norte la sierra nororiental la sierra negra al sur pero también en la cuenca libres oriental y en la zona centro un poco por Atlisco y San Martín casos que suceden desde el 2008 principalmente desde el despojo de tierras tierras comunales en los límites entre Puebla y Tlaxcala para un corredor o tránsito de mercancías y que termina en el 2018 que es el último caso documentado para ello bueno estos casos dan cuenta no solamente de casos específicos casos particulares no son aislados no son excepcionales sino que dan cuenta de un modelo económico como ya decían anteriormente de un sistema capitalista que se basa en la extracción y acumulación de capital y que para sostener esa extracción y acumulación tiene estrategia específicas por ejemplo la cooptación o división de comunidades que defienden el territorio estas amenazas hostigamiento de integrantes de esas comunidades que se defienden pero también mecanismos de persuasión mecanismos de narrativas o discursos que como decía Mario al principio presentan un modelo de desarrollo con supuestos beneficios pero que generalmente no se mencionan aquellos efectos adversos es decir el despojo la extracción la contaminación los daños a la salud a la integridad y a la vida y por supuesto la deslegitimación de las compañeras y compañeros que defienden el territorio esto pues por algunos pueblos o comunidades megaproyectos les llaman proyectos de muertes justo para enfatizar aquellos efectos adversos de los proyectos y otros pueblos por ejemplo y otros movimientos les llaman a estas estrategias una guerra una guerra contra los pueblos en ese sentido pues es el despojo como mecanismo y la explotación no solamente del territorio sino también de aquellos personas que la habitan y pues en este capítulo también van a encontrar al último exigencias concretas que parten de este contexto de estos hechos y de estos relatos exigencias en un sentido amplio por ejemplo el cese de la emisión de concesiones mineras la protección de cuerpos acuíferos en el estado la protección de bosques entre otros bienes comunales pero también peticiones más bien exigencias concretas o particulares a partir de las reacciones violentas a defensores y defensoras del territorio especialmente casos como el asesinato de Antonio Esteban Cruz que ayer 4 de junio se cumplieron 10 años de su asesinato Antonio era defensor en la Sierra Norte de Puebla asesinado en el marco de su defensa en contra del proyecto hidroeléctrico en Coetzalán también estamos a 6 años del asesinato de Manuel Gaspar defensor también en la Sierra Norte en el marco de su defensa en contra de varios megaproyectos las líneas de alta tensión en Coetzalán por ejemplo proyectos mineros como de Autlán entre otros pero también exigencias concretas por ejemplo a partir de la desaparición de Sergio Rivera defensor en la Sierra Negra de Puebla pues justo defendiendo la comunidad en contra del proyecto hidroeléctrico de Selec 1 o Puebla 1 como fue llamado y bueno lo que encontramos a partir de esta documentación de los 11 casos entre otras cosas pues fue la particular manera de sostener la vida o de el cuidado de la casa común como es lo que nos convoca en el libro que parte generalmente de la relación particular espiritual que se tiene con el territorio es decir no es la tierra perteneciente a las personas a la comunidad incluso sino es las personas pertenecientes al territorio eso implica una manera de nombrar las cosas pero también de ser en ese territorio y por supuesto de hacer y eso pues modifica las maneras de relacionarse con el agua con la tierra con el bosque con las montañas y por supuesto como decía Mario al principio pues se puede sí aprender o reaprender como decía también con ese rato de las prácticas comunitarias de pueblos originarios pero también teniendo cuidado de no exotizar esas prácticas o de no apropiarnos más bien de esas prácticas y eso implica pues un diálogo horizontal constante con ellas y con ellos y pues la invitación es a ver esta imagen o fotografía de los casos documentados del 2008 al 2018 no como algo en el pasado sino como algo que sucede cotidianamente que parte de un sistema que se sigue presentando a partir de casos concretos hacia comunidades y personas que les integran de manera particular y bueno creo que con eso muchas gracias Buenas tardes para todos y todas yo voy a comentarles el artículo pero que es importante mencionarles que la sistematización de este artículo tiene que ver con los procesos pedagógicos que suceden en la asignatura de experiencia rural y que esta asignatura de experiencia rural sucede en la preparatoria de Tlaxcala así bien como ustedes seguramente ya conocen si vienen de alguna preparatoria jesuita o con el modelo jesuita ya muchos conocen esta asignatura sin embargo pues como cada preparatoria tiene sus recursos y sus recursos humanos y sus recursos metodológicos pues nosotros la llevamos de una manera también muy particular según el contexto la asignatura de experiencia rural sucede en quinto y sexto semestre y tiene un objetivo de que los estudiantes puedan dimensionar el impacto que tiene el desarrollo del país y como este desarrollo del país se va visualizando en elementos muy concretos en la sociedad principalmente en una sociedad que valora más el desarrollo económico que bueno el desarrollo económico visto en la cantidad de cemento que hay en la ciudad y no así el desarrollo humano que tiene que ver con las comunidades las personas y todos los elementos que tiene que enfocarse en una comunidad en una sociedad en este desarrollo del modelo pues obviamente nosotros desarrollamos el modelo ignaciano el modelo formativo ignaciano el cual tiene un sustento obviamente pedagógico en la búsqueda de la libertad de la justicia del ser humano el ser humano visto como los estudiantes que van a ir a conocer una experiencia una experiencia en una comunidad usualmente campesina y que como experiencia tienen que tener un cierto contexto teórico un bagaje teórico previo para que ellos sepan en dónde se están planteando en una comunidad en ese sentido nosotros nos esforzamos y dividimos la experiencia en dos partes primero la parte teórica en donde ellos en las sesiones en las clases pues tienen que ir aprendiendo y conociendo que es ese modelo económico del cual vamos a hacer partes en una semana en una semana que se llama semana de experiencia rural entonces previo a ellos deben ir conociendo teóricamente cómo es que está constituida la teoría por ejemplo la teoría campesina el modo de producción campesino cuál es la diferencia entre la producción campesina y la producción agroindustrial y cómo esas diferencias van constituyendo a los seres humanos que viven esa realidad porque uno de los principales objetivos es que ellos puedan ser parte de esa sociedad vivir con ellos una semana sí pero el estar cercanos a esos seres humanos que viven esas condiciones diariamente es el mecanismo para que ellos se vayan humanizando no significa que no seamos humanos sino que podamos ir generando lazos diferentes de humanidad o de conciencia sobre el otro sobre el otro diferente sobre el otro que tiene situación económica pues obviamente muy diferente a la de nuestros estudiantes por lo tanto entramos en una parte teórica para que ellos puedan ir contemplando los elementos teóricos y que vayan dimensionando estos elementos en el cual dignifican a la persona para que ellos puedan encontrar a ese ser humano que tiene diferentes situaciones económicas pues tiene que conocer a qué nos referimos con elementos teóricos como dignidad como trabajo como salario como ingreso y por qué estructuralmente hay una división económica en este país y no nada más basarse en el sentido común para catalogar o clasificar a las personas sino que hay elementos estructurales que padecen este país y que son parte no solamente de una área rural específica sino que tiene que ver con una parte estructural en el país y de las situaciones que nosotros vamos a ir trabajando en ese sentido vamos construyendo una situación sí académica pero también los llevamos a que ellos puedan ir visualizando esta parte de la experiencia humana de la experiencia con el otro con el campesino y los vamos focalizándose principalmente para que conozcan la teoría de la otredad la otredad es un asunto sí efectivamente filosófico pero que nosotros buscamos que ellos vayan viendo los elementos conceptuales para que tengan ese bagaje por lo tanto la experiencia que nosotros buscamos que desarrollen los alumnos es esa búsqueda de la dignidad la búsqueda de cómo el ser humano se puede constriñir y van teniendo digamos diferentes elementos los cuales puedan limitar la construcción de la dignidad humana entonces en este trabajo formativo nosotros los acercamos a ellos en un asunto metodológico y hay un concepto principal o digamos primigenio que es el concepto de metabolismo que desarrolla Víctor Toledo en este concepto de metabolismo ellos encuentran la relación del ser humano con la naturaleza el ser humano que transforma la naturaleza que se apropia de los recursos naturales que los transforma y los excreta como un mecanismo llamado metabolismo social no es el metabolismo biológico que conocemos desde la biología sino se adapta el concepto de metabolismo y que va adaptando esas situaciones a lo cotidiano la experiencia rural sucede en este momento en un lugar que se llama Sautla Puebla que si bien puede compartir muchos otros lugares en este territorio pues la organización del CESDER en Sautla nos da digamos las características particulares para que nosotros podamos organizar ahí esa semana de experiencia rural como les mencionaba ellos llegan ya con ese antecedente teórico tanto del bagaje cultural y los elementos teóricos que deben de conocer para acercarse a las personas acercarse a las personas no es desde la conmiseración acercarse a las personas desde una postura informada para que ellos vayan construyendo con más elementos teóricos esa perspectiva de decir aquí hay una persona que sufre padece y se desarrolla económicamente con ciertas particularidades y que no debe de ser sumido a prejuicios o decir esto que comúnmente podemos designar en la ciudad mexicana del mexicano es flojo y el mexicano no 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 tiene recursos económicos simplemente porque no le echa ganas el estar ahí en Southland trabajar no una jornada de ocho horas porque el campo no tiene una jornada laboral como tal sino el estar ahí trabajando y laborando con ellos en una jornada laboral campesina conlleva a ellos a dimensionar este impacto o estas situaciones que ellos pueden ir construyendo como seres humanos que viven diferentes situaciones efectivamente pero que tienen que construir o estar trabajando desde la parte epistémica no desde el sentido común nosotros les explicamos cuál es la diferencia entre el sentido común y la postura crítica fundamentada y por lo tanto cuando ellos se acercan a esas familias ya están digamos construida una visión específica de la realidad para que no lleguen desde el sentido común entonces la experiencia rural tiene estas dos dimensiones la conceptual y la pedagógica en tanto irlos formando en un carácter digamos más humano ya les decía no es porque no seamos humanos sino que nosotros como seres humanos tenemos que ir construyéndonos con los demás en la otra edad y por eso es muy importante que ellos puedan visualizar estas dos perspectivas después de este acercamiento teórico y práctico también vamos a la par en la construcción de una ponencia en donde ellos a lo largo de este digamos de esta formación en el año escolar van seleccionando diferentes temáticas que tienen que ver con la relación ser humano naturaleza la relación ser humano naturaleza puede ser vista desde diferentes ámbitos por eso intervienen varias asignaturas por ejemplo ciencias sociales construcción del conocimiento que es filosofía sociología etcétera y con la temática de relación ser humano naturaleza ellos van buscando información de cómo el ser humano se relaciona con su medio para que ellos puedan tener una visión informada de la realidad pero ya únicamente de la visión teórica en esta construcción de la ponencia ellos encuentran por ejemplo temáticas como modo de producción campesino agroindustria derechos humanos en el campo esquema jornalero productores intermediarios desarrollo comunitario economía social producción orgánica producción sustentable etcétera y es el acercarse entonces en otra dimensión para que ellos encuentren la parte teórica que fundamenta el conocimiento científico y entonces es otro elemento que va construyendo que van abonando a su visión científica de la realidad lo que nosotros buscamos con la construcción de la ponencia es que ellos asuman una postura crítica informada una reflexión teórica que se aleje del sentido común que se aleje de la doxa y que pueda construir conocimiento que se acerque al episteme y que pueda entonces visualizarse con una ponencia en donde ellos después de haber investigado pues asuman una postura crítica de una problemática en este caso rural pero que como les mencionaba tiene que ver con otras asignaturas es principalmente la relación del ser humano y la naturaleza y como nosotros como seres humanos transformamos esa naturaleza cuando ellos van trabajando esta visión encontramos entonces dos momentos que visualizan principalmente con la producción campesina tradicional y la agroindustria que vía el trabajo y las herramientas que se utilizan para la transformación de la naturaleza con el trabajo es la intensidad de esa transformación y que ellos entonces van encontrando que en esas ocho horas laborales en ese trabajo campesino los campesinos dedican su vida su tiempo sus recursos su energía diaria para poder sobrevivir porque ellos entonces trabajarán ocho horas con los campesinos y esa relación que van encontrando de la teoría a la práctica condimenta y le da sustento a nuestra formación en tanto la experiencia cuando ellos leen la teoría y encuentran teóricamente cómo es el modo de producción campesino y luego lo viven en la jornada laboral campesina dicen no pues el campesino efectivamente dedica su vida la familia campesina dedica tiempo y mano de obra a sobrevivir a subsistir y con ello pues desarrolla diferentes estrategias para subsistencia pero esa es teoría pero ver esa teoría vista con la realidad es lo que en muchas ocasiones impacta y modifica la visión de los estudiantes con la realidad y lo que nosotros entonces buscamos con esa transformación de la visión o de su realidad es que pueda entonces empezar a ser empático con esas problemáticas sociales el que te des cuenta que el campesino está ahí 10, 12 horas y que no tiene un horario específico y no tiene días de descanso y que tiene que cuidar a los animales y que no hay descanso no hay horas para ir al cine no hay ejercicios lúdicos etcétera es cuando en verdad me empieza a considerar que hay que hacer acciones y por lo tanto nosotros no estamos buscando el que ellos se vuelvan campesinos nosotros estamos buscando que ellos sean tomadores de decisiones y que el día de mañana puedan afrontar una decisión en torno a esas personas que viven ciertas condiciones que ellos nunca van a vivir por lo tanto esta situación teórica pedagógica y situada en la realidad que es abonada también con la ponencia tiene que ver entonces con el que ellos dimensionen esta parte de las situaciones humanas y por lo tanto que puedan ir reconociendo la dignidad en esas personas que puedan ir reconociendo que el trabajo que ellos hacen si bien está lleno de excremento de vaca etcétera es más digno que muchísimos otros trabajos y que de ellos sobrevive y que gracias a ese trabajo sucio o no pueda entonces vislumbrarse toda una sociedad campesina y una realidad específica que vive este país entonces para finalizar la ponencia es un instrumento para que ellos reflexionen esta relación entre ser humano naturaleza que ya vivieron que ya estuvieron trabajando directamente pero que también nosotros queremos que ellos asuman esa postura crítica reflexiva para mostrarla entonces hacia su postura o digamos hacia la transformación de la realidad por lo tanto entonces como miembros de una sociedad privilegiada que no tiene esos elementos o esas carencias que si tiene una familia campesina nosotros queremos que ellos se estructuren y vean los problemas sociales de una manera crítica que dimensionen esos elementos que conforman la sociedad y que en un ambiente específico con acciones concretas se puede ir transformando esto que llamamos casa común y entonces en la medida que ellos puedan ir haciendo pequeñas acciones en torno al cuidado de la casa común estaremos entonces haciendo acciones en pro de esta sociedad que pues como todos sabemos pues si requiere muchas acciones pero que particularmente estamos enfocados nosotros a que ellos dimensionen esa parte olvidada de la sociedad muchísimas gracias a todos y ya los esperamos en la lectura eso pues bueno hola a todos buena tarde bueno gracias vale por la invitación tanto estar acá como con el libro y bueno me presento un poco soy académico del IDIT como tal soy de formación en ingeniería bioquímica y bueno decía Valentina que qué tenemos que ver con el tema de sustentabilidad la verdad es que bastante y después de escuchar a mis compañeros y parte de lo que están acá pues bueno voy a contarles la experiencia que me llevó a escribir este capítulo del libro y bueno una de las primeras observaciones es el sentido y la conciencia que tienen los alumnos desde el área de ciencias ambientales que por qué no se fueron a ingeniería y se quedaron en departamentos sociales creo que se ve mucho al momento de impartir laboratorio con ellos inclusive tirar un vasito de agua por la tarja para ellos es como un pecado entonces buscan dónde colectarlo dónde copiarlo o darle mejor uso parece un acto muy simple sin embargo ese nivel de conciencia a mí personalmente me ha impactado y es parte de lo que busqué reflejar en el capítulo del libro que me tocó participar como tal una frase del sistema de educación ignaciana que se tiene es que sólo la realidad se puede modificar entonces muchas veces como académicos o investigadores enfocamos nuestros esfuerzos y nuestros desarrollos más en lograr generación de conocimiento que en afectar la realidad entonces muchas veces el estar fuera de la realidad no permite tener impacto desde nuestras investigaciones en este capítulo del libro lo que se presenta y bueno mucho de esto es gracias también a la colaboración de Ramsey que es una colaboradora y egresada de ciencias ambientales que trabaja conmigo en el laboratorio fue mostrar cómo con los alumnos desde el área de ciencias ambientales se buscaba dar un impacto a una realidad que pocas veces vemos o que pocas veces nos atrevemos a tocar ya lo mencionaron los compañeros muchas veces planeamos alguna cosa pero los tiempos comunitarios los tiempos colectivos no necesariamente son los tiempos de laboratorio el estar encerrado en el laboratorio no sirve de nada si hagamos publicaciones si esto no tiene un impacto en una realidad que a veces no nos corresponde y sin embargo desde la educación jesuita y algo que admiro de este tema es que justo lo que se busca es que nos afecten las cosas al afectarnos nos movemos y al movernos provocamos este tipo de cambios esto es lo que buscamos y lo buscamos desde un contexto biocultural sin afectar las condiciones de las comunidades sino siendo parte de, siendo sus aliados algo que aprendí a respetar mucho con este tipo de investigaciones es el saber colaborativo y los conocimientos ancestrales que ya se tienen en comunidad porque muchas veces como investigadores suponemos a partir de números vacíos sin ver personas qué se puede hacer o cuál es lo mejor para ellos sin estar involucrados directamente en la sociedad entonces mediante una acción participativa con los alumnos ambientales y desde la perspectiva de afectar procesos reales y de tocar estas realidades buscamos enfoques que desde la biotecnología desde los bioprocesos desde procesos de ingeniería se combinaran con procesos de acción participativa y desde la visión del área de ciencias ambientales es por ello que en este capítulo del libro bueno presentamos como una de las estrategias el aprovechamiento de mermas la creación de huertos urbanos y todo el tema de eficiencia y economías circulares pero desde el punto de vista de las comunidades que son las personas a las que más se ven afectadas desde el punto de vista de las comunidades pero también con la participación de las comunidades una de las experiencias más representativas fue en la comunidad de la resurrección una zona de alto consumo de maíz caracterizado por la feria de la gordita y todo el manejo de producción de tortilla digo quien no come tortilla creo que la mayoría comemos tortilla pero cuántos nos fijamos en el desecho que se hace para elaborar la tortilla y hay un proceso que se llama anixamalización se utilizan cinco litros de agua por cada kilo de maíz hay gente que produce cien kilos de maíz imagínense cuántos litros de agua están ahí desperdiciando entonces la idea es aprovecharlos quien no ha o bueno la mayoría ha tomado un mezcal bueno nos vamos el mezcal pero qué pasa con las vinazas comemos el chocolate pero qué pasa con los musílagos tomamos café pero qué pasa con la pulpa entonces todas estas iniciativas que se proponen en el libro son iniciativas que se trabajaron con alumnos como parte de servicio social como parte de prácticas profesionales como parte de AC2 AC3 con el fin de contribuir a la sustentabilidad desde un punto de vista técnico pero considerando siempre a la comunidad y participando en conjunto con ella por ejemplo en el tema de los productos de la anixamalización usamos este caldo llamado nejayote para hacer un biomaterial que se conoce como celulosa celulosa bacteriana o celulosa hecha de bacterias nuestro objetivo sigue siendo que en unos 10 años siendo muy ambiciosos y muy soñadores que el 40% de la celulosa que se consume actualmente en México ya no se tale de los árboles sino que se consume a partir de esos desechos y que esos desechos sean utilizados por las propias comunidades algo que también aprendimos y que trato de plasmar en el libro es el tema del empoderamiento que este tipo de conocimientos genera en las personas y en las comunidades algo que mencionaban sobre el tema de los derechos humanos pues bueno el conocimiento también es un derecho que deberían tener acceso a las comunidades y creo que desde la Ibero Puebla se está haciendo un esfuerzo para que en este tipo de sinergias con demás institutos y con la comunidad se puedan lograr ese tipo de actividades lo que para nosotros es un biorreactor estático con un sistema de agitación lenta para la comunidad es una tina con un cultivo que hicieron o sea es el mismo principio nosotros lo manejamos con los alumnos de forma técnica pero lo llevamos a comunidad a como ellos se vayan adaptando algo que también aprendimos es que muchas veces si el conocimiento es ajeno o la comunidad no le ve pertinencia o normalmente le huyen y ya no tienen interés en hacerlo entonces una estrategia que aprendimos en esta vinculación con el IMA y con el área de ciencias ambientales pues fue el tema de adaptar lo que nosotros sabemos a los saberes ancestrales que ya tienen las personas con el mismo lenguaje con la misma forma y de que esa manera permee el conocimiento y que la comunidad se apropie del conocimiento no buscábamos otro fin pero creo que si nosotros proponíamos más sistemas era una especie de colonización al sistema que se tiene en comunidad y al final lo que nos dimos cuenta que mejor funciona es todo el tema de la acción participativa esto nos ha ayudado a que muchos alumnos toquen estas realidades vean estas necesidades y cuenten con el IDIT y cuenten con el área de ciencias ambientales también para desarrollar proyectos integrales y para desarrollar propuestas pertinentes que puedan ejecutarse como les decía al inicio solo lo real es capaz de ser modificado entonces teniendo problemas reales teníamos la oportunidad de modificarlos y bueno lo decía el rector mucho de esto es dinámico actualmente ya tenemos más proyectos tenemos más objetivos ya hay más alumnos pero bueno si nos hubiéramos tardado todo eso nunca estaría en este capítulo del libro por tanto tiempo que nos hubiéramos tardado entonces pues nada agradecerlo agradezco la oportunidad de trabajar invitarlos a que lean las las 11 experiencias de los compañeros y también mostrarles lo que hacemos desde el área de investigación y docencia del IDIT y como estos esfuerzos multidisciplinarios tienen este tipo de frutos y hasta hacen más orgánica el desarrollo de este tipo de investigaciones pues bueno muchas gracias por su tiempo y los invito nuevamente a que consideren las experiencias del libro pues los invitamos a que lean el libro que se pongan en contacto con los autores que más les les interese o les o quieran comunicarse con ellos y sobre todo les agradecemos su presencia el de hoy aquí pues muchísimas gracias un aplauso para todos gracias gracias aplausos aplausos gracias 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 gracias